Muy buenas tardes con todos y todas. Tenemos un sistema de energía que está en crisis en generación, en transmisión y en distribución. Y saber también esta situación crítica que estamos atravesando. La tarea estratégica es mantener el embalse de Mazar para poder tener control sobre el sistema energético nacional. Poder tener control sobre los cortes, las horas de los cortes que se necesitan para mantener ese nivel. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!